Yo creo que está siendo una campaña muy sorprendente, una pre-campaña muy sorprendente. Si hace tres semanas nos preguntan cómo veíamos las cosas, creo que estaba todo muy definido y creo que lo que ha pasado en las últimas tres semanas es que se ha roto completamente esa idea de que estaba todo hecho y que no había partido. Yo creo que Sánchez está reinventándose a sí mismo una vez más y está haciendo lo que no ha hecho durante muchos meses, que es ir a dar la batalla en los lugares donde él cree que se ha construido el antisanchismo. Y resulta que cuando lo han empezado a hacer, pues eso ha cambiado el ánimo en muchos sectores de la izquierda, en muchos sectores de votantes socialistas, votantes de sumar, sectores influyentes, que han dicho, bueno, por fin hay pelea, por fin hay discusión y se va realmente a los hitos de lo que se ha ido construyendo el antisanchismo. Yo creo que el PP durante un primer momento intentó mantener la campaña donde estaba la campaña de las municipales, que fue muy exitosa para el PP. Creo que el PP creía que podía seguir con la línea del antisanchismo hasta el final de la campaña. El problema es que los pactos del PP con Vox y la gestión de los pactos del PP con Vox, que incluso en el PP te reconocen que ha sido desastrosa, porque lo han alargado muchísimo, lo han gestionado con incongruencias, han dicho una cosa en un sitio, otra cosa en otro y finalmente al final han acabado pactando con Vox en casi todas partes. La lógica política diría que Vox debería sacar mucho partido de esos pactos, porque uno de los problemas que tienen todos los partidos pequeños como Vox es el voto útil y no hay mayor demostración del voto útil que entrar en un gobierno. Pero está pasando algo particular ahí y puede que Vox sufra desgaste, porque el problema que tiene Vox es que está poniendo en primer plano a dirigentes muy frikis. El riesgo que tiene Vox es convertirse en un partido friki, en un partido extraño, en un partido que no acabas de creértelo. Vox obliga al PP a definirse sobre temas en los que antes el PP buscaba una mayor indefinición y buscaba jugar más en la economía y en la batalla contra el PSOE, lo hacía más en la economía. Por supuesto que hay personas dentro del PP que piensan igual que Vox. Entonces es una relación de hermanos complicada y muy diferente, muy diferente a la de otros países europeos y por eso también puede permear más, los temas de Vox permean más en el PP porque está siempre mirándoles de reojo. Yo creo que SUMAR tiene un espacio grande para crecer y para colocarse, porque la lógica diría que SUMAR tiene mucho espacio. Ahora tiene un problema muy importante y es que esta campaña, sobre todo con el debate del lunes, va a ser una campaña, está siendo una campaña muy bipartidista, muy centrada en los dos candidatos del PP y del PSOE. Las campañas de mítines que hemos vivido en el pasado y de movilizar a los partidos y un mítin detrás de otro y tal, no tienen ningún sentido. Y de hecho, los personajes que más están triunfando en muchos sitios del mundo que más han triunfado han sido personajes tremendamente mediáticos. El pulso de esa oposición lo mantenía en determinados medios y el PP lo tenía clarísimo y mantenía la fuerza porque había una agenda de medios que conseguían discutirle los temas fundamentales al gobierno, generar esa imagen tan crítica del presidente y demás. Todo eso se ha producido, sobre todo en los medios. Yo creo que el debate es el elemento más importante de toda la campaña llegados a este punto. Creo que no hay nada que le vaya a poder competir con la fuerza que tiene un debate. Es muchísima gente viendo la televisión sin intermediarios y viendo una competencia de igual a igual. Evidentemente, se juega mucho más Sánchez que Feijó. Evidentemente, Feijó en este momento es el favorito y Sánchez, aunque está en la presidencia del gobierno, es el aspirante. Y, por tanto, es el que tiene que darle la vuelta a las encuestas. Yo creo que lo que va a intentar Sánchez en todo momento es arrastrar a Feijó hacia esa realidad del pacto con Abascal. Yo creo que es uno de los elementos centrales y luego es un debate que arranca con economía, es un debate muy económico. Yo creo que Sánchez tiene una oportunidad de llevar el tema a la economía donde creo que se mueve más cómodo y creo que tiene datos más fuertes. Pero, claro, Feijó tampoco se va a quedar quieto. Feijó va a intentar instalar el debate de yo vengo a gobernar en solitario, soy un hombre tranquilo y calmado, vengo a hacer un cambio tranquilo y me puede votar cualquiera. Feijó, básicamente, necesita desactivar a la izquierda. Necesita intentar que la izquierda sienta la idea de que no es una persona que dé miedo, que Feijó es un hombre tranquilo, que no va a hacer un gran giro radical y por eso Sánchez va a tratar de colocar a Feijó con Vox y va a recordar un hecho objetivo. Y es que ya gobiernan en tres autonomías, 140 ayuntamientos, cuatro de ellos capitales de provincia, como son dos personajes que nunca se han cruzado en un debate y que puede haber grandes novedades en ese encuentro, creo que puede cambiar bastantes cosas ese debate.